Gracias. Bueno, ante todo agradecer a la embajadora y a su señora por la extraordinaria acogida que nos ha dado, a la Fundación, a la Estación de Gracia, a su presidente y a todos mis compañeros y compañeras que me acompañan hoy y que buenas tardes de aquí. Bueno, yo sobre todo quería centrar mi intervención un poco por no repetir un poco las cuestiones que se han dicho en el momento en que nos encontramos actualmente. Mira, dentro de muy poco va a comenzar su trabajo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y ahora más que nunca los trabajos de esta Comisión se vuelven necesarios debido a la situación no solo en que se encuentran los sistemas de pensiones sino sobre todo, hay que decirlo claramente, igual no sé de políticas de una representación, Félix, a la ineficacia demostrada por el Gobierno del Partido Popular en mantener en equilibrio financiero las cuentas de la Seguridad Social. Por resumir un poco la filosofía en la cual basa el planteamiento de todas las propuestas que hemos elaborado en el siguiente, es decir, resulta tremendamente injusto que por cuatro años, los últimos cuatro años en los cuales los déficits de la Seguridad Social se han disparado de manera astronómica. Se está planteando actualmente el debate de recortar al futuro las pensiones de trabajadores que han cotizado una Seguridad Social que ha sido largamente sedentaria desde los años 60, que todos los gobiernos sin exclusión han utilizado esos excedentes para la resistencia política sin que después se haya reingresado nuevamente a la Caja de la Seguridad Social. Y para UGT, como decía, resulta tremendamente injusto en este escenario plantear recortes o plantear reconfigurar nuestro sistema de pensiones tal y cual es, como digo, únicamente por los cuatro últimos años de déficit que, desde luego, tiene puesto en jaque el sistema. En este sentido, desde UGT hemos planteado toda una batería de soluciones que plantean tres escenarios. El primero es que, como digo, en UGT estamos en contra de los recortes y no es cierto que no haya recortes. Los recortes se plantean ya, es decir, de cara a enero del próximo año las pensiones de este país sin nada, los remedios van a revalorizarse con un 0,25%. La propia previsión de inflación del Gobierno sitúa la inflación en enero del año que viene entre el 1 y el 1,6%. Esto supone, pues, en el mejor de los casos, entre un 1 y un 1,4% de pérdida de poder adquisitivo, llámese recorte de todas las pensiones de este país, algo a lo que UGT hemos reaccionado de manera inmediata ante, bueno, los mensajes opacos del Gobierno que planteaba en un inicio incluso dudas jurídicas para la posible revalorización de las pensiones como Gobierno de funciones, pero que a instancias nuestras, es decir, nosotros como organización sindical, conjuntamente con comisiones, le hemos pedido al Gobierno que, sabedor de la inflación que ya el año próximo se va a producir, que actualice las pensiones con el IPC real y con una cláusula de previsión al final de año para que, si efectivamente, como dice el Gobierno, no quiere que se recorten las pensiones, pues predique con los hechos y ya las actualice a IPC en enero. Dado que esta respuesta no se ha producido, hemos planteado una proposición de ley al Parlamento que ha gozado del apoyo de 178 parlamentarios que son actualmente una mayoría política en el Congreso y que dado que las Cámaras finalmente, pues, se ha constituido un Gobierno y no ha habido esa amenaza existente o latente, existía de unas terceras elecciones, esta proposición de ley podrá verse en el Congreso y tendremos que ver efectivamente cuál es la posición del Gobierno en materia de recortes de pensiones. Esto, como decía, en el más corto plazo, puesto que enero está prácticamente ahí, la vista de la proposición de ley es prácticamente inmediata, pero no es menos urgente y más inmediato el hecho de que las cuentas de la Seguridad Social tienen un profundo desequilibrio, como decía, los déficits se han disparado, se plantea que si alguien pueda llegar incluso a los 18.000 millones. Y es necesario que el Gobierno de respuesta, por cierto, de momento no se ha aportado desde el Gobierno ninguna solución, algo que dispara sobremanera la falta de confianza en el sistema y la incertidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones. Esta y otras jornadas se enmarcan en ese clima verdaderamente negro en cuanto al futuro de las pensiones que se ha estado creando, alimenta, por supuesto, del sector económico ávido del negocio de los 85.000 millones que solo las pensiones de jubilación suponen cada año. Pues bien, en este sentido, desde hoy hemos planteado tres medidas que no necesitan ni siquiera la vista o el debate del pacto de Toreo, de si son medidas de gestión, que desde luego sí, y a un inciso aquí, con anterioridad se hubiera producido el vintaje de la financiación del sistema de Seguridad Social. Estas políticas que se han llevado por los gobiernos que han ido a gastar, porque ese es otro de los reales problemas, es decir, no solamente son problemas de caída del empleo, de la precariedad del empleo sobre todo, sino también de que se han destinado dinero de la Seguridad Social a pagar cosas distintas a la Seguridad Social. Esto está en la historia de todos los gobiernos, también del Gobierno de la Partida Popular. Pues bien, como digo, si se hubieran vendado las cuentas de la Seguridad Social con anterioridad, algo que vamos a plantear en el pacto de Toledo, de COGT, pues no se podrían haber costeado las bonificaciones a las empresas por la contratación de desempleados con coste a la Seguridad Social, o sea, ni tampoco se estarían pagando el mantenimiento de todos los gastos de la Seguridad Social, también con cargo a las cotizaciones de los trabajadores. O, por ejemplo, se hubiera tenido en cuenta que anualmente hay 26.100 millones de rentas que corresponden a los salarios más altos de este país, que estando por encima del máximo de la base de cotización, no cotizan absolutamente nada a la caja de la Seguridad Social. Estas tres medidas, si se hubieran aplicado el año pasado hubieran reducido prácticamente el déficit a cero, pues estos hubieran recaudado para las arcas de la Seguridad Social una cantidad casi equivalente al déficit del año pasado, que estuvo en 16.000 millones. Por lo tanto, con eso demostramos que el problema de la Seguridad Social también es un problema de mala gestión, es decir, con una gestión eficiente, con las políticas adecuadas, no solo no habría déficit, sino que además, probablemente, si se hubieran realizado también otras políticas, por ejemplo, en la época en que más ha crecido el paro, en que ha habido esta crisis del empleo sin precedentes, pues se ha recortado desde este Gobierno la prestación por desempleado, se ha recortado muchísimo el gasto, en concreto, la cobertura de la prestación por desempleo en 2011 se situaba en el 78,4%, actualmente está por debajo del 54%, lo cual supone que, como las prestaciones por desempleo también cotizan a la Seguridad Social, este recorte del gasto en desempleo ha supuesto una bajada en la recaudación de la Seguridad Social y otros 4.000 millones. Por tanto, si solo se hubiera mantenido una política adecuada en materia de desempleo, la Seguridad Social no solo estaría en equilibrio, sino que el año pasado hubiera tenido superávit, que hubiera engordado, no mermao, contrariamente, que es lo que ha hecho este Gobierno, lo que es el fondo de la escena. Y por último, un tercer escenario más a medio plazo y que parece que se va a desarrollar de manera inmediata, que es el debate en el seno del Pacho de Toredo. Mira, para la gente es urgente y necesario que en el Pacho de Toredo se supere de una vez el tabú que existe y no le cuento otra explicación, porque somos el único país del entorno europeo donde las cotizaciones que sirven para pagar las prestaciones contributivas, las pensiones contributivas, no se ven complementadas con ningún ingreso procedente del presupuesto general del Estado o en definitiva de los impuestos. Eso tiene que plantearse de manera importante en el debate del Pacho de Toredo. Es la única opción que tenemos para que a corto y a medio plazo nuestro sistema sea solvente. Esos son sistemas que se utilizan en todos los países del entorno, concretamente en Francia existe la contribución social generalizada al impuesto que anualmente es responsable del pago del 35% de las pensiones de este país, algo que podría hacerse en España y que de alguna manera saldría hasta que de nuevo el equilibrio del sistema se alcanzara vía las políticas que realmente son necesarias y de las que realmente hoy pues todavía se ha hablado poco aquí, porque el problema real es que, mira, la primera parte de la crisis, es decir, cuando se destruyeron los 3 millones y medio de empleo, cuando se perdieron las cotizaciones, las estadísticas nos dicen que no bajó tanto la recaudación de la seguridad social, como cuando se promulgó la reforma laboral, es a raíz de ese momento donde la precariedad excesiva del mercado laboral, donde por mucho empleo que se cree no se recuperan las cotizaciones, puesto que los salarios son muy bajos, ínfimos, incluso por horas, la mayoría de los empleos que se crean son temporales y a tiempo parcial. Por tanto, hay que plantear las soluciones a largo plazo en materia de recuperación de un mercado de calidad, que sea un mercado laboral de calidad, que sean un empleo digno y con subidas salariales realmente potentes. Y por último, dentro del pacto de Toledo plantearemos que se haga un refuerzo jurídico del pacto. Queremos que los futuros gobiernos no puedan, como hizo el Gobierno del Partido Popular en 2013, obviar la asistencia del órgano, de este órgano de consenso y diálogo en materia de pensiones y que a futuro los acuerdos adoptados en el seno del pacto de Toledo tengan una fuerza jurídica suficiente como para que no pueda ser objeto de vulneración. Esto también es parte del blindaje que queremos hacer en UGT. Y por último, plantear la derogación dentro del pacto de Toledo de dos aspectos que son para nosotros inconstitucionales, puesto que la Constitución española en materia de pensiones es muy estricta, es decir, sabedora de que las cotizaciones son de todos los trabajadores, marca la diferencia de que estas no pertenecen a los Estados, encargándole a los gobiernos de turno el deber de velar por la buena gestión y administración del sistema de la seguridad social. Y desde luego para UGT, esto no contempla ni mucho menos el recorte, ni mucho menos el fraccionamiento del sistema como también se ha planteado en algunos momentos, ni el cuestionamiento del futuro del mismo. Por tanto, dos aspectos claves que consideramos inconstitucionales de la reforma del PP y que será responsable del recorte a futuro. Hasta la mitad de las pensiones que actualmente se cobran, como son el factor de revalorización que ahora actúa al 025, como decía, a primeros de año, el índice de revalorización, perdón, y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en enero de 2019 y que será responsable a partir de su entrada en vigor de que las pensiones, si en 2011 un pensionista cobraba aproximadamente el 80% de su último salario, lo que se llama salario de reemplazo, en 2060 aproximadamente, esta cantidad estará en un 48% de su último salario, lo cual es un recorte insoportable, es un escenario de pensiones futuras en España verdaderamente mínimas y recortadas que hacen que obligatoriamente tengan que compensarse con sistemas privados de pensiones, escenario contra el cual, desde luego, el húmedo está franca y claramente en la oposición. Gracias. La hora me va a permitir ya Luis, seguramente sería un problema que tenemos en ese tiempo. Le voy a dar dos minutos, Carmen, por favor, y luego quiero darle también dos minutos a señor Luis, antes de que el señor embajador transure la jornada. O sea, que por favor os pido la máxima concreción y veredad. Bueno, en materia de factos de sostenibilidad, que era la pregunta, yo ya lo he dicho incluso en mi intervención, nosotros lo consideramos un mecanismo ilegítimo, al contrario a la Constitución. La Constitución habla de cuidar, gestionar bien las cuentas de la seguridad social porque los gobiernos no son dueñas de ellas, pertenecen a los trabajadores a través de la cotización y ello desde luego no implica ni recorte ni desmembramiento del sistema ni el ponerlo en cuestión al futuro, eso vaya por delante. Soluciones, porque claro, a partir de aquí diré, soluciones. Si para nosotros no son soluciones los recortes, una vez que un sistema, un gobierno no es capaz de hacerlo funcionar, esa es la realidad, pues lo suyo es apostar por lo que es el verdadero problema, el origen del problema. Está en el mercado de trabajo, es decir, se escucha, y escucho también aquí en la mesa, que se crea mucho empleo, pero ¿qué clase de empleo se crea? Que por mucho que crece el empleo que se crea no revierte nada, las cotizaciones no se recuperan, porque tenemos una situación de ultra precariedad que hay que corregir, es decir, hay que revertir sobre todo la situación del mercado de trabajo y para empezar, de repente tenemos muy claro que eso pasa por medidas políticas que, por cierto, actualmente no están sobre la mesa, ni políticas de este tipo actualmente en el panorama político. Un plan de choque por el empleo es necesario recuperar, cambiar el modelo productivo, porque por más que se insista en que la mucha creación de empleo va a recuperar toda la economía general, no es cierto. La elasticidad del empleo actualmente, es decir, el empleo que se crea por cada punto porcentual del PIB está en 0,9, es decir, ya prácticamente no puede crecer más y con el máximo que tenga su armén, casi no ha dejado nada en la seguridad social, no se ha recuperado nada. Por tanto, hay que revertir esa situación con ese plan de choque por el empleo con un cambio en el modelo productivo que arroje empleos de más calidad, con mayor valor añadido y más productividad, que efectivamente nos coloquen en un mercado diferente que asegure al futuro todas las pensiones, así como el bienestar de toda la sociedad. Y en cuanto al debate de los impuestos, me alegra que nos intúen nuevamente, porque cada vez que hablo de impuestos es un clásico, que nos suelen decir más o menos que, bueno, ya están aquí, esa gente me va a ir con la expresión de izquierda, hablando de su vida de impuestos. Desde luego, eso es temagógico, puesto que desde hoy pensamos que habría muchísimo que hablar a la hora de plantear las apuntaciones al sistema de seguridad social. Desde los impuestos habría que hablar de reforma fiscal, de que esta fuera justa, progresiva, redistributiva y sobre todo que se dedicara a retribuir, a ingrosar los ingresos de aquello que necesita la ciudadanía, que en este caso si vamos a pasar de 9 millones y medio de pensionistas a 18, evidentemente necesitamos que los impuestos reintribuyan esa realidad. Y solamente pongo un ejemplo, anualmente en el impuesto de la renta, todos los españoles hacemos un tremendo esfuerzo, hay 8.000 euros de renta 60 por aportaciones a planes privados de pensiones, que es un esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos para que el gobierno deje de recaudar esas cantidades que benefician directamente a la banca y que, por ejemplo, nos pensamos que un esfuerzo similar podría dirigirse a la seguridad social y desde luego, mejor nos iré. Gracias.